Se balancea, se balancea Arriba sobre el cuello, mundo de siete puertas Pozos de sonidos, caracoles de nácar La palabra expresada y la no expresa Asciende el agua de la mirada Abre suaves puertas, mares de la tierra Se balancea, se balancea Arriba sobre el cuello, mundo de siete pozos El cráter de la boca, arroja, sufre De palabras violentas Palabras violentas Y la montaña alzada Las dos puertas Por donde adelanta, olorosa primavera Se balancea, se balancea Arriba sobre el cuello, mundo de siete puertas Osos de sonidos, caracoles de nácar La palabra expresada y la no expresa Y el cráter de la boca, arroja, sufre De palabras violentas De palabras violentas Palabras violentas Y el cráter de la boca, arroja, sufre De palabras violentas La palabra expresa En las description ta